¡Piccolo! ¡Papá! Un gran turno de art martiaux contra el Universo 6 ¡Papá! Y nos querían que tu fases parte de nuestra equipe En este caso, yo quiero participar, yo también ¿Papá? Yo quiero bien, pero tú... ¡No te hagas, papá! Yo he pedido a Piccolo de repartir las bases y de seguir un entrenamiento intensivo Y eso se ve, es lo que me decía Durante el combate contra Freezer, yo pensé que tenía que ser más fuerte Si yo me iba a la de proteger, je le daría vaya a reducir OTAR E sea mejor la mejor en jugar con la de los抽 ¡Papá! 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 ¡Un beso! No puedo, no puedo participar, no puedo participar. He hecho una conferencia y no puedo la perder. No te preocupes, no es grave. Es importante que el cerebro trabaja, no se preocupa del turno. No puedo, no puedo participar. Genial, gracias. Bueno, la equipo está en completo. No puedo decirte más sobre este turno. Vamos a explicar.